El balonmano Guadalajara apura una nueva semana de pretemporada y lo hace con la mente puesta en el segundo amistoso ante el Valladolid, partido en el que ya podrá jugar Saeed Barkordari. El meta ha tenido un parón intenso al haber jugado con su selección y haber superado diversos problemas médicos. Estuve con la selección en dos campos y luego tuve unos problemas de mi salud y luego yo paro casi 10 días en entrenar y ahora estoy mejor y me siento mejor y estoy aquí con ganas para empezar y trabajar y entrenar. Barkordari se mostraba seguro de que el balonmano Guadalajara mejorará mucho en la segunda vuelta. Tenemos un equipo que ahora es el primer año que estamos juntos, tenemos muchos jugadores como yo nuevos en equipo y tenemos que hacer esta segunda vuelta seguro, tenemos que hacer mejor que primera porque ahora estamos más completos, estamos más arreglados y sabemos mejor cómo jugar. Y cuando nos conocemos mejor al entrenador que quiere y su filosofía de balonmano. A nivel personal el cancerbero se mostraba satisfecho pero advertía que la segunda vuelta será más complicada. Me alegro mucho por eso que tengo muy buena estatística pero es que tengo que hacer eso igual y en segunda vuelta porque no es una temporada, no es solo primera vuelta y ahora es un poco duro porque igual jugadores de otros equipos me conocen mejor y yo tengo un trabajo muy duro en esta segunda vuelta. Por último se mostraba agradecido por el apoyo de la afición y los emplazaba a seguir acudiendo a Santa María. Soy muy contento con la afición, tenemos siempre un muy buen ambiente aquí y es como un advantage para nosotros, es como ayuda muy muy grande y como otro jugador número 8 para el equipo y espero que vienen en segunda vuelta y nos apoyen más y mejor que primera vuelta, que vamos a hacer una segunda vuelta muy buena. Gracias. Gracias.